Una pregunta indiscreta, vos sos propietario de la máquina, ¿cómo te arreglas con los empleados? ¿Hay empleados para trabajar con los carreros? No, 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 la gente ya no quiere salir más al campo. Y están cerquita de la ciudad. Sí, sí, pero igual, viste, si pueden zafar de ir a trabajar al campo, viste, mejor. Más vale se quedan, qué sé yo, en el pueblo haciendo nada, ganando muy poco, pero, viste, si se pueden escapar de laburar, mejor. Pero una campaña de soja, que es la cosecha más larga, porque es la cosecha más grande que hay, aparte del maíz, una campaña de soja deja su buen peso. Sí, sí, no, más vale. Qué sé yo, ponele hoy en el día, por poco que haga una máquina, el trattorista se saca 5 o 6 mil pesos. Por menos que haga. Sí, sí, sí. Ese es el piso, de ahí para arriba. Sí, 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 sí. Es mucha plata, Jorge, vos, Walter. Sí, y sí, si no, no, hay que hacer sacrificio, hay que quedarse a veces en el campo, hay que trabajar un feriado, hay que trabajar un domingo, un sábado, pero, bueno, todo tiene su pro y sus contras, viste. Sí, pero lo que pasa es que la cosecha es así, no se puede esperar un domingo parar porque te viene un agua y te tampó la cosecha. No, 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 más vale, no, no. O sea, porque después, qué sé yo, un día que llueve o ya terminaste, después estás libre. ¿Y vos cómo hacés acá? ¿Vos terminás? ¿Quién te hace el carro? ¿Cómo te bajás vos? No, 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 el chico se fue por un rato, ahora viene, después que ya, porque hoy, viste, con la neblina que había, arrancaremos a las 2 de la tarde. No, no, se fue a ayudarle a mi hermano y ahora después venía. Pero está difícil conseguir gente. Sí, 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 está difícil. ¿Qué cosa? Sí, 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 no, prácticamente me parece que vamos a tener que, ahora el que tenga una máquina la van a tener que manejar los dueños, el trator, el dueño, viste, y no va a quedar otra. Siempre y cuando sean dos los que tienen la máquina. Sí, bueno, nosotros en el caso, en el caso nuestro, nosotros, en el caso mío, somos mi hermano y yo, nosotros somos dos. Muchos años anduvimos solos y el tema de gente, sí, lo pensábamos porque, viste, andábamos los dos, viste, ningún problema. Pero ahora, viste, uno a veces te querés agrandar y vienen estas complicaciones. Claro. Viste, porque el trabajo está, trabajo hay mucho, el que dice que no hay trabajo no miente. Y en el campo cualquier, en cualquier rubro que haga, el trabajo está siempre. Y se está ganando bien, yo veo. Sí, sí, se gana bien. Ya te digo, por poco que haga, y una máquina no grande, sacas de saguitas por día. Más también, de ahí, de ahí para arriba. Una máquina que sea más grande, que te hace el doble, el triple que está, saca la cuenta cuánto se gana. Sí, sí, más de 20.000 pesos por día. Sí, 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 sí. Para la pata. Sí, sí. Walter, te agradecemos mucho, seguís trabajando, te sacamos de la herramienta, la estabas acomodando. A ver si me las olvido todavía, no creo. Gracias, Walter. No, gracias a vos. Nos estamos viendo. Nos vemos en cualquier momento, hasta cuando guste.